Sobre las participaciones federales hay una ley de coordinación fiscal y yo siempre invito a los cobradores o opositores a que presenten una iniciativa de reforma a la Constitución de la Constitución. Si dicen que no se les entregan recursos suficientes, lo que procede es que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, porque nosotros tenemos que enviar los recursos a los estados de acuerdo a esa ley. No podemos dar más a un estado y quitarle a otro, porque hay una fórmula en esa ley y también no se puede gobernar a partir del chantaje, vamos a entendernos. Ya no voy a criticar al presidente, pero a ver, ¿cuántos recursos adicionales nos van a enviar? Lo que diga mi dedito.